I'll be on the drums Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte, quiero mirarte Para hablarte Quiero contarte, quiero explicarte Ma' que no soy alguien interesante Solo un cobarde, ma' Quiso bastante Para este día poderse acercar Ma' 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 Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo asegura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Solime Iben Iben Con flow Oh, 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 eh Sancía Humana, 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 humana